¿Quién se hubiera imaginado que la oferta de Royal Caribbean International también incluiría las antípodas? Nuestros cruceros y cruise tours por Australia y Nueva Zelanda te llevarán a lugares únicos en la Tierra. No hay nada como llegar a Sydney en uno de nuestros barcos y pasar por debajo del puente del puerto junto a la Opera House. Desde allí, solo estás a un porqué no de explorar la gran barrera de coral o Millford Sound. Ir de expedición con los maoríes, pescar con mosca en un arroyo aborigen o admirar la belleza de Uluru. Melbourne, Tasmania. Queensland, Nueva Zelanda. El país del porqué no es una aventura tanto a bordo como en tierra.